Konekai 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 Kutatsi ini yohon Konekai 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 con mi cariño Víci con ti y coi Y a vici con ti Qua que ya hubo A tu Nenio higabina Dio shi nakuoshi Nako niyoshi ira Kwa kundai shi ahu Kwa kundai shi ahu Kwa kundai shi ahu Kwa kundai shi ahu Kwa kundai shi ahu